Bueno, el doctor hablaba de miel, y como yo estoy de cumpleaños hoy, y me dieron tanta piña el fin de semana, yo voy a ver un poquito más suave, pero reitero, mire, a mí nadie me da una pela. No, porque en las redes sociales se creen que la presión que cogen muchísimos funcionarios del gobierno, que la cogemos la gente normal, la gente normal no tenemos nada, o sea, nada que temer, a esa andanada de gente que anda escribiendo en redes sociales lo que le da su gana, gente que no te conoce, gente que no sabe dónde tú vienes, y doctor, ¿usted me permite una grosería hoy que es mi cumpleaños? Sí, sí, claro, tiene licencia. Un mensajito para mucha gente. Mi abuela decía que el que nunca ha tenido gallina piensa que la mierda huevo. Lo dejo ahí. Voy comité. Miren, el Intran va a hacer una inspección vehicular, están anunciándolo, y ya incluso las asociaciones de importadores, de vehículos, lo está aplaudiendo, y está pidiéndole a las autoridades que hagan esa inspección. Y están soñando, en una nota de prensa que publicaron, en unas declaraciones que han dado, han dicho que qué bueno que el Intran va a hacer esta inspección vehicular, porque eso va a garantizar una renovación del parque vehicular en la República Dominicana. Esto va a hacer que saquen muchas chatarras del mercado, y que se acaben los tapones, una serie de resultados que pudieran obtener si realmente se tomen estas medidas. Pero muchas veces se aplauden estos anuncios, y no nos acordamos que se han hecho tantas veces esos anuncios en tantos gobiernos, y que no pasan de ser puro anuncio. Primero, usted tiene que decirle a este país de la manera en que usted va a eliminar todos esos vehículos chatarra que no deberían estar andando. Señores, hay vehículos, sobre todo del transporte público, y de muchísimos padres de familia que trabajan en el transporte público, que andan con el mofle agarrado con un alambre dulce, que anda con la puerta agarrada con una varilla doblada, y que muchos de ellos incluso no tienen ni siquiera cristales en alguna, o de sus puertas, o atrás. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa gente? Porque enseguida comienza una campaña de son padres de familia, hay que compensarlo, hay que sacar un proyecto para traer, recordemos el famoso PEME, recordemos esos proyectos de las guaguitas pollito, recordemos todos esos proyectos que se sacaron precisamente para renovar el parque vehicular, y sacar esos vehículos de circulación, pero nunca hemos visto la realización de eso. Me encantaría que eso fuera una realidad, me encantaría que esta inspección permitiera que el parque vehicular de la República Dominicana sea un parque vehicular seguro, sea un parque vehicular que no tenga vehículos, que tengan el tanque de gas adaptado, que es que cogen el tanque de la cocina y se lo ponen al vehículo, ojalá y ese tipo de cosas desaparezcan en este país, pero usted sabe que no es tan rápido, no es tan barato, ni tampoco es tan fácil, no es verdad. Entonces sale todo el mundo aplaudir algo que si no le ponen la atención y la inversión que se necesita, se va a quedar solamente en anuncio. Todos queremos la renovación del parque vehicular, pero queremos que esto no solamente sea un anuncio, no solamente sea algo de aplauso y que se quede sencillamente en eso, en un titular. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.